De la santa mora, de la mora, de la mora, de la mora Yo sufro por esa gitana, y esa gitana, por otro llora Seguro recorriendo los caminos, veo la luna, por otro Gitana, venga a mis brazos, que te beso, que no te inojo Gitana, venga a mis brazos, que te beso, que no te inojo De la santa mora, ahora yo lo vivo Yo he cantado, hoy cuatro generaciones, escuchando los rumores, que mi santa va a morir He visto, como nacen otros mismos, y siempre pasa lo mismo, pues mi santa sigue aquí Cambiaron los tiempos, los escenarios, la televisión, la radio, ya todo sobreviví Vi nacer la magarena, y trabí cuando murió La alamada causó euforia, luego desapareció La tarta no es una moda, es cuenta en mi corazón Yo llevo 45, y sigo con el discoso Yo llevo 45, y sigo con el discoso He viajado al mundo entero, desde el África, Japón, señor Yo llevo 45, y sigo con el discoso Yo vi pasar la magarena, mientras tomaba mi copa de caracol Yo llevo 45, y sigo con el discoso Y tengo el señor sereno, pero nunca me cañó Música